Bueno, estamos aquí un que se va a llevar a cabo aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, y donde una de las ponentes, por supuesto, es usted, maestra. ¿De qué tema vamos a hablar precisamente en esa fecha? De una de las cosas que nos está costando mucho trabajo en este siglo, en esta era. Y esto se refiere a educar desde el corazón. Hemos educado desde la mente, desde la cognición, desde las competencias, pero cuando tenemos que motivar a un niño, cuando tenemos que hacerle trabajar, cuando tenemos que incorporar nuevas maneras de límites, ahí es donde las escuelas y los maestros estamos teniendo problemas. Entonces queremos dotar a los profesores de herramientas para saber hablar, para saber energizar a los niños, para saber tranquilizarlos en algún momento, y a eso le llamamos educar desde el corazón. Fíjese que en alguna ocasión yo participé en un taller precisamente que se llevó a cabo, pero esto con niños que tienen problemas de TDAH o problemas de esta naturaleza, y recuerdo que una forma de tranquilizar a los niños era, porque hay veces que se ponen un poco agresivos, ansiosos y todo lo que usted se puede imaginar, tienen mucha más fuerza, claro, que una maestra o que un maestro, y qué pasaba entonces, los tenías que abrazar y poner prácticamente tu cuerpo, que ellos sintieran tu corazón, tu corazón, y esa era una forma de tranquilizarlos, sin hacer esfuerzos, sin nada por el estilo, simplemente que ellos sintieran tu corazón, y era una forma de tranquilizar a un niño. Entonces me llamó mucho la atención, por eso que está usted diciendo en estos momentos. Sí, los niños viven un estado de ansiedad, de nerviosismo, de estrés, es que los adultos no nos hemos dado cuenta. Las noticias, la manera tan veloz en la que se vive, las relaciones que están cambiando, eso hace que los niños aumenten sus estados de estrés y de ansiedad. ¿Qué pasa en un salón de clase? El maestro no puede generar aprendizaje. Y claro, cuando el maestro expone al niño a un aprendizaje, ¿qué requiere paciencia? ¿Qué requiere un estado tranquilo? ¿Qué requiere más concentración? Los niños no traen esas habilidades. Y claro, el niño empieza a bajar calificación, empieza a generarse un estrés entre la familia y la escuela, y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar la manera de hablar, las palabras que utilizamos, el contacto visual es muy tranquilizador. Tenemos que enseñar a los maestros, a mirar a los alumnos, a moverse en el salón de clase, a generar una interacción entre ellos, más en función pacífica de interacciones positivas. Por ejemplo, maestra, para entenderlos un poquito mejor, aunque les estoy entendiendo perfectamente, pero por ejemplo, una palabra que se dice constantemente, como por ejemplo, como maestra, pero que hay que cambiarla para tener mayor empatía con un niño, ¿cuál sería? No le tengo que decir cállate, debo de decirle escucha. Hay una enorme diferencia. El cerebro procesa de forma distinta. No le tengo que decir, ¿entiendes? No. ¿Me expliqué? Si ustedes ven como el cerebro reacciona ante dos palabras iniciales y luego las otras, nuestra actitud cambia. Ok. Sí, es muy diferente. Y además, como que tu tono de voz es diferente al decir una palabra de la otra. ¿No es cierto? Claro. Y eso crea, o sea, en los niños a veces dicen, te voy a llevar la contraria. Claro. Pero aquí no te la pueden llevar. Y nosotros venimos acostumbrados a un modelo autoritario donde nos dijeron cállate. Y esto, digamos, era la manera en que nuestros padres... Y cállate, y va para allá. Claro, pero lo usaban los maestros, lo usaba la sociedad. Hoy por hoy los niños tienen una enorme amplia, amplitud de límites, de flexibilidad. Y entonces los maestros ya no podemos seguir con las formas tradicionales de educar. Oiga, ¿y cómo ven los maestros esta nueva estrategia? O sea, es difícil cambiar de un modelo a otro. ¿Cómo lo están viendo? ¿Ya lo están introduciendo o andan apenas en esas? Yo creo que hay un proceso. Los maestros ya ubican que los niños que tienen hoy ya no son iguales a como eran ellos. Eso ya les presenta un reto. Pero la segunda es que ellos están como muy receptivos a incorporar nuevas estrategias. Y eso es mágico, porque en el momento que cambian la forma de hablar, la forma de mirar, la forma de contactar a sus alumnos, en ese momento los niños responden de una manera más positiva. Y ahí es donde los maestros están cambiando sus prácticas. Muy bien, maestra. Bueno, vamos a ser un poquito equitativos. Maestro, platíqueme usted también. Ya tiene previsto también la conferencia, el libro que se va a presentar, del cual hablamos hace unos días. Pero platíquenos, ¿cómo va la situación o cómo han venido generándose esta empatía con los maestros, con estos cursos que les están proporcionando? Ahorita con los talleres que les hemos estado impartiendo, es la invitación a decir a su metopatía, que cambie un poco de actitud, ¿no?, para con los niños. Yo decía en la entrevista pasada que hay que pensar mucho en que ellos se diviertan aprendiendo y que aprendan de divertirse. Entonces, sí requiere el maestro esa parte más que estratégica, actitudinal, ¿no? Cambiaron mucho eso. Y en los talleres se está proyectando eso, encaminado, reitero, al Congreso. Y precisamente hoy, que también acabamos de tener un taller, la idea es prepararnos para ese Congreso. Les decía a los maestros, tres elementos básicos, maestros. La parte sentimental, la parte emocional y el aprendizaje debe estar juntos en un aula. Así es. Y las conferencias y los talleres que van a estar en el Congreso están dedicados precisamente a eso, ¿no? Una conferencia sobre competencias socioemocionales, un taller sobre ciberseguridad, y va a ser, les digo, un deleite escuchar a Patti con este tema de la verdadera pasión de ser docente. Así es. Lo que realmente nos hace ser maestros en un aula, ¿no? Así es. Maestro, estaba viendo de aquí de lo que me hicieron favor de enviarme de una parte de su currículum, que ha coordinado usted libros muy interesantes, con temas muy interesantes, que me gustaría leer un día de estos, a ver si me manda por allí uno. Con mucho gusto. Esta, Escuelas que Matan. Sí. Escuelas que Matan. O sea, ¿muy fuerte el título? Es muy fuerte, pero para poder hacer un cambio necesitamos hablar con la verdad. Tenemos que cambiar la manera en que los niños entran a la escuela, la manera de hacer la ceremonia cívica, la manera de exigir un uniforme, la manera de dirigir un ejercicio en el cuaderno, son pequeñas prácticas que tienen una conexión social. Yo debo de ayudar al niño a que descubra que si deja su, sigue en su lugar, luego va a dejar su coche en su lugar. Que si hace una actitud respetuosa en la ceremonia cívica, va a ser respetuoso frente a otras figuras de identidad cuando él salga. Cada cosa que se hace en la escuela educa y los maestros, los directivos, los supervisores tenemos una enorme responsabilidad de ir preparando eso que es la ciudadanización. La labor de la familia es educar en valores. La labor de la escuela es ciudadanizar. Si no cumplimos esa misión, matamos a la sociedad. Muy fuerte, muy bueno el título. Y otro que también me llamó mucho la atención, aunque todos están muy buenos. Pero este, por ejemplo, mujer, esposa, madre y profesionista. ¿A qué nos estamos dirigiendo? Nos estamos dirigiendo a la enorme cantidad de papeles que jugamos las mujeres y que tenemos que conciliarlo, que no tenemos que vivir con estrés, ni con angustia, ni con culpa. Estas funciones. Nuestras generaciones, las que estamos sentadas aquí, estamos formando a esos nuevos ciudadanos de la inclusión, de la igualdad, de la equidad. Así es, pero sin embargo, pues vemos toda esta problemática. Y hablando ahorita, y perdón, me meto un poquito en el tema, pero no lo puedo dejar pasar con lo que está pasando ahorita en la sociedad mexicana. Estamos viendo esta problemática de tantas muertes de niñas. Estamos viendo la problemática de tantas jovencitas que se pierden. Hoy incluso escuchaba también hablar en torno a la conferencia mañanera que decían de la trata de blancas de estos tipos que enamoran a las niñas de entre 12 y 16 años para convertirlas en servidoras, en esclavas sexuales y que las obligan a tener relaciones 30 veces al día para sacar un dinero. Imagínese usted cómo termina toda esta sociedad. ¿Ustedes maestras también están de acuerdo en este paro que se va a llevar a cabo por parte de las mujeres? Más no el paro, el paro que se va a llevar a cabo de mujeres. Yo creo que es una manifestación, es un símbolo, es una práctica que va a inaugurar otras más. En el caso, por ejemplo, de algunas de nuestras oficinas van a cuidarlas los varones porque además ellos son muy capaces de hacerlo y nosotros entraremos en solidaridad con una generación que somos todas nosotras que queremos decir hay que cambiar las prácticas. Hay que cambiar las prácticas de relacionarnos, de concebir los símbolos y sí es necesario generar formas para decirle a la sociedad y para manifestarlas. Yo creo que es más que nada también decir aquí estoy, ve, mírame. O sea, ya es necesario que se haga algo. No es, a veces están dándose a conocer algunas situaciones como ¿Por qué eres feminista? ¿Por qué eres esto? No, yo creo que ya la sociedad está harta de ver que no hay los lineamientos necesarios para que realmente la mujer pueda hacer las cosas que necesita hacer sin estar viendo si la van a matar, si la van a criticar, si la van a esto, si la van... A todo ese tipo de situaciones a la que está inmersa en estos instantes, ¿no? Que no puede salir a la calle por eso. Claro, hay un principio que nos debería de convencer a todos. La inclusión de la mujer en diferentes campos, así como la inclusión del hombre en otros que han sido muy femeninos, equilibra una sociedad, nos pacifica y es económico, se viabiliza una sociedad. Eso es lo que tenemos que luchar, para que todos tengamos las mismas posibilidades, las mismas condiciones. Y ahí, mujeres, educar a nuestros hijos, educar a nuestras hijas, papás, los varones, incorporarse a este quehacer. Sí, incluso esto que decían de las actividades, ¿cómo han cambiado? Estaba viendo el otro día algunas informaciones de que incluso hombres se están haciendo ya actividades de mujeres en hostelares, se están haciendo actividades que no creías anteriormente que se fueran a realizar, pero que las circunstancias y la situación te han traído ya y se han involucrado precisamente en ello, ¿no? Claro, y esa es la equidad, esa es la igualdad. No una igualdad de que todos hagamos lo mismo, sino más bien que vayamos manifestando la riqueza de la confluencia de nuestras habilidades como mujeres y la de ellos como varones. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, maestra Alicia, pues ya para concluir, platíqueme ya todo listo para el foro. Ya todo listo, estamos ya en las últimas, diciéndole a los maestros que participen. En las últimas de la organización. De la organización, ya lo sé. Pero bueno, lo importante es que están aquí grandes maestros que tienen esta vocación y que además traen muchísimos temas para todos los maestros aquí en Veracruz. El Grupo Logan y junto con la Asociación Civil Agrupando a México, de verdad que les agradece porque ha habido mucha participación de los maestros. Hay participación, pero también hay sed de seguir sirviéndole a la educación de Veracruz. Hemos tenido mucho acercamiento con todos y cada uno de ellos y al final esto es seguir trabajando por lo que a nosotros nos gusta, por lo que queremos seguir haciendo por nuestra sociedad, que al final es nuestra familia, que somos parte de ella. Así es. Nada más recuérdenos el día del foro. El foro es el 20 de marzo, el 20 de marzo del Hotel Camino Real, el inicio es 8.45 y vamos a finalizar como a las 5 de la tarde. Iniciamos con cuatro conferencias, cuatro talleres, va a haber constancia y por supuesto una memoria de todo el Congreso, pero sobre todo es el ir a aprender para seguir sirviendo a la educación de este bello estado de Veracruz. Pues muchísimas gracias. Gracias maestro. ¿Algo más que quieras agregar? Gracias otra vez, Manuel. ¿Algo más que quieras agregar? Pues este, sí, el entusiasmo que hay ahorita por el Congreso, de verdad que acabo de salir del taller y de inmediato cuando supieron la fecha lo que integra este Congreso, fue una respuesta de quiero ir, quiero estar ahí. Muy bien. La verdad ojalá que nos acompañe, va a ser algo muy fructífero para todos. Muy bien. Maestra, no nos cansemos, ni las mujeres por ser mujeres, ni los hombres por ser hombres, ni los maestros en su quehacer. Esta sociedad tenemos que unirnos, unir esfuerzos para construir ese tejido que tenemos medio fragmentado. Muy bien, pues muchísimas gracias y ya para concluir.